Bueno, ahora resulta que hay una tal cosa como los copagos. Dijeron las prepagas, desde el lunes vamos a cobrar unos copagos. ¿Qué es esto? Bueno, preguntémosle al secretario de Comercio, Augusto Costa. ¿Cómo le va, Julia Mengolini? Le saluda. ¿Qué tal, Julia? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, Augusto, ¿nos pones un poco en autos con el tema de los copagos? ¿Que las prepagas están amenazando con cobrar? ¿Qué es eso? Bueno, mira, Julia, acá lo que comentaba Iván es importante. Es un sector donde conviven lo que son los financiadores, es decir, las prepagas con los prestadores de los servicios, que son las clínicas, los sanatorios, y que en conjunto determinan lo que son los beneficios para muchos argentinos de tener la posibilidad de tener medicina prepaga. De hecho, lo que fue el crecimiento del empleo y de todo lo que surgió de las políticas que se aplicaron los últimos 11 años en el país, de inclusión social y de mejoras condiciones de vida de los argentinos, se expresó también en el sector de salud con un crecimiento fenomenal de lo que fue la medicina prepaga, y cada vez tiene más afiliados, alrededor de 6 millones de afiliados que hay en las prepagas. Entonces, lo que se hace por una cuestión del tipo de servicios de presta es que las autorizaciones para el aumento de las cuotas dependen de la intervención de la Superintendencia de Seguro de Salud, y también tiene intervención la Secretaría de Comercio para garantizar que se preste el servicio, por supuesto, con la calidad que corresponde y que no haya abusos o no haya excesos por parte de las cuotas que cobran las prepagaciones. Entonces, este año se fue ajustando la cuota y el último aumento fue otorgado para la cuota del mes de octubre, un 7,5%, que nosotros entendemos que es lo que corresponde en función de la evolución de los costos y de lo que nosotros entendemos que, dada la situación actual de la economía argentina, tiene que aplicarse, y nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que las clínicas y los sanatorios amenazan con que a partir del día lunes van a empezar a implementar lo que se denominan copagos, que es que cuando uno va a sacarse una radiografía o hacerse un estudio, le van a cobrar, ellos decían, 50 o 100 pesos por cada estudio que se hace. Y después el afiliado a la prepaga va a tener que ir con el comprobante a que la prepaga le reintegre ese importe, una cosa disparatada y que además es completamente inaplicable y no corresponde. Entonces nosotros ayer juntamos con los representantes de las principales empresas de medicina prepaga para plantearles la necesidad de que en este momento no transmitan a los afiliados del sector, pero también en general a todos los argentinos, ninguna señal ni de incertidumbre, ni de angustia, ni de preocupación, porque no es la forma, me parece, que tenemos que resolver eventuales problemas que pueda haber en algún actor del sector, porque el Estado también tiene muchos instrumentos para trabajar, y los llamamos a que comuniquen y resuelvan no aplicar estos copagos, porque si no nosotros vamos a tener que tomar medidas que preferimos evitar para poder tener un diálogo constructivo con el sector. Ahora, Augusto, ¿qué tal Iván Yagrosky? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Iván? Veía que Velocopit, el titular de Swiss Medical Group, de todo el grupo, reconoció que el gobierno le había comunicado que iba a autorizar una suba del 7,5% en octubre cuando ellos pedían un 9% en septiembre, y dijo textual Claudio Velocopit, los copagos fueron decididos por entender que hay diferencias entre los aumentos acordados y los autorizados por el gobierno. Para llevarlo a llano, nosotros arreglamos algo con quien tiene el poder ejecutivo hoy en el país, que es el gobierno nacional y que siempre es el Estado, pero decidimos unilateralmente subir y aplicar este copago porque nosotros mismos entendemos que no nos alcanza el dinero, es medio insólito, digamos, que puedan decir eso. Se autorizó, en todo caso, tienen que discutir con el gobierno lo que ellos entienden que corresponde, sentarse, dialogar, que es la invitación que nosotros estamos haciendo, y no tener de rehenes a todos los afiliados a la medicina prepaga con nuevos cargos y con una sensación de que se les va a complicar. ...a la fecha, 2009, 2010 a la fecha, la medicina privada, no te iba a decir las prepagas, la medicina privada ha subido en general, actuando cartelizadamente como suelen hacer, ha subido las tarifas muy por encima, bastante, digo, prepagas, y el análisis para la medicina de la cuota toma en cuenta la estructura de costos. Entonces, si la paritaria del sector cierra un determinado nivel, después eso, por supuesto, se traduce en mayores costos para los prestadores y para las prepagas. Pero, más allá de eso, lo que tiene que dar claro es que al sector no les fue mal estos... ...de abastecimiento, bueno, y al otro paquete, al paquete de leyes en general, pero concretamente a la ley de abastecimiento de las declaraciones puntuales, que son completamente inexplicables, sino porque ya viene desde hace tiempo con intervenciones públicas que, en vez del tipo de esto es la estatización de la economía, y ahora viene con declaraciones que no tienen ningún tipo de sentido, y yo no me voy a meter a analizar demasiado, pero me parece que meten de otra manera o podrían discutirse, no quieren discutir, y de esa forma es muy difícil. Entonces, a lo que estamos viendo es que hay cierto nerviosismo porque, evidentemente, acá se están explicitando la necesidad de que el Estado y los consumidores puedan poner un límite al accionar de quien tiene capacidad de abusar y de quedarse con lo que no le toca. Entonces, si los nervios vienen de eso, no deberían tener ningún tipo de preocupación. Así que, me parece que no es la forma de llevar adelante un debate serio sobre temas tan trascendentales como los que están discutiendo en el Congreso. A gusto, la última. Hoy amanecimos todos bastante melancólicos por la muerte de Gustavo Cerati. Queríamos pedirte que elijas un tema que a vos te guste y así lo podemos escuchar. Sí, la verdad que una noticia, bueno, más allá de que uno ya venía preparándose, ¿no? Pero, para quienes fuimos fanáticos de Soda Stereo y de Cerati, es un día particular. Y a mí siempre me gustó muchísimo... Sí, yo ni te pregunté si lo eras porque ya asumo que todo el mundo tiene algún tema favorito de Cerati o de Soda, ¿no? Sí, 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 yo soy particularmente fanático. A mí siempre me gustó muchísimo un tema de amor amarillo que se llama Rombos.